Oungal es una excelente manera de chatear por vídeo con extraños y hacer nuevos amigos. Pero, ¿sabías que también puedes usarlo en tu teléfono Android? En este vídeo, te mostraré cómo usar el chat de vídeo Oungal en tu dispositivo Android. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para aprender a chatear con extraños al azar de todo el mundo con solo usar tu teléfono Android. Entonces, aunque no hay una aplicación Oungal en este momento, puede usar la versión del navegador Oungal. Entonces, para hacer eso, abra cualquier navegador web que desee y luego simplemente vaya a Oungal.com. Una vez que esté en el sitio web de Oungal, verá que hay un botón azul que dice vídeo. Entonces, si desea chatear por vídeo con extraños al azar en la web, simplemente tóquelo y luego le mostrará dos casillas de verificación. El primero son los términos de servicio, la política de privacidad y las pautas de la comunidad. Así que lee esas cosas, y después de eso, marca esa casilla. Y la segunda es que debe ser mayor de 18 años para usar Oungal. Entonces, si tiene más de 18 años, marque esa casilla también y luego toque confirmar y continúe iniciando el chat de vídeo. No voy a comenzar uno ahora mismo porque estoy grabando este vídeo. Y otra cosa es que puedes tocar aquí y agregar tu interés. Por ejemplo, puedo escribir en el fútbol, y en base a lo que pones aquí, puedes hablar con personas que tienen los mismos intereses que tú. Cuando hable con extraños, sea amable con ellos, no le falte el respeto y siempre mantenga su información personal privada y no comparta demasiado. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.